Género. Cuento folclórico. Pregunta esencial. ¿Qué pueden hacer los animales con su cuerpo? Lee acerca de un castor y su cola especial. La cola del castor. Había una vez un castor que vivía en el bosque. Su nombre era Chicho. Estaba muy orgulloso de su cola de pelo espeso y dedicaba muchas horas a alisarla. Género. Cuando muestro mi cola, todos se asombran. Ven que soy un castor formidable, pensaba el vanidoso Chicho. Un día, Chicho vio un gran árbol. Entonces buscó su hacha. Y hachó y hachó sin parar. El árbol se sacudía con el hacha. Hasta que de repente se cayó. Y la cola de Chicho quedó bajo el árbol. Mi colita quedó muy chata y chiquita. Él lamentó de Chicho sonaba en todo el bosque. El sol lo escuchó y lo consoló. Una cola chata trae ventajas, Chicho. Le dijo el sol al castor. Te puede ayudar a nadar más rápido. Y si chapoteas, puedes avisar a los animales que estás cerca. Chicho quería usar su cola. Aunque no sabía cómo. Se puso a chapotear en el agua. Cuando los animalitos lo oyeron, dijeron, ¿qué pasa, Chicho? Suban atrás. Chicho estaba muy contento. Y los animalitos usaron la cola de Chicho como una lancha. Haz conexiones. ¿Para qué le sirve a Chicho su cola nueva?